Este curso nacional son dos años en los cuales se dan seis módulos. En el día de mañana es la admisión, luego del acto obviamente se va a hacer una evaluación de reglas de juego y el día sábado una evaluación física, que vienen profesores diáfales, toman preparación física. Estos chicos vienen de diferentes puntos del país, son árbitros que ya dirigen en primera división, con proyección, primera división en sus respectivas ligas, con proyección a llegar a la Asociación del Fútbol Argentino. Una vez que el curso consta de dos años, el primer año se hace, bueno, este año en Salto, en Catamarca, y los que aprueban el final en diciembre pasan a hacer los módulos en Buenos Aires, los chicos del segundo año. Una vez que terminan, se reciben de árbitro nacional, quiere decir que pueden dirigir en todo el país. A partir de ahí, los que estén más capacitados, se les hace una serie de evaluaciones y la AFA decide contratarlos para dirigir el torneo Federal A, torneo Nacional B y Primera División. O sea, son varios filtros. Yo digo, bueno, empiezan en sus respectivas ligas, después dirigen el torneo Federal, tiene una tabla de mérito cada liga, el torneo Federal B ahora. Una vez que hacen este curso por dos años, ya se reciben y la AFA, de acuerdo a los diagnósticos que vamos haciendo, los evalúan y se los contrata para dirigir, como te repetía antes, torneo Federal A, Nacional B y llegar a Primera División. Bueno, la Liga Salto, como te decía, hace dos años funciona en la escuela de árbitro, de los cuales se han recibido varios chicos, entre los cuales tenemos en tabla de mérito una chica de acá, de Salto, Soledad Precone, que ya tuvo la oportunidad de hacer asistente en el torneo Federal B. Los dos chicos que reúnen los requisitos son Ignacio Marchetti y Gonzalo Roldán, que es un chico acá de Carmen, son, calculo, tendrán 21 o 22 años, son árbitros con proyección. Sí, porque la AFA también exige una serie de requisitos, entre ellos, máxima edad, 28 años, y bueno, estudios secundarios completos. Yo, a pesar de que en mi segundo año, yo me cariño mucho con los chicos, porque hacen un sacrificio bárbaro. Bueno, imaginate mañana acá en la ciudad, va a haber gente de Comodoro Rivadavia, de Río Gallegos, de Diamante, de Paraná, de toda la Mesopotamia, de Posadas, Corrientes. Entonces se hacen un esfuerzo bárbaro, y bueno, yo creo que son 70 árbitros, y no sé cuántos van a aprobar entre viernes y sábado. Esos chicos que aprueban, el próximo mes, los tenemos acá ya comenzando los módulos. De aquí hasta fines de, no, principio de diciembre, una vez por mes, van a estar acá en esta preciosa ciudad. ¿Quiere decir que son presenciales? Las clases, trabajamos con las reglas, mañana es la admisión, mañana y pasado. Los que aprueban, el próximo mes, trabajamos con reglas de juego y preparación física, trabajo de campo, etc. Es bastante intenso, viene en viernes y sábado, muy intenso, todo el día estamos trabajando, todo el viernes y todo el sábado. Al cabo de un año, como te decía, se hace una evaluación final, pasan al segundo año. Segundo año, ya trabajan en el AFA, también, seis módulos, una vez por mes, tienen que ir a Buenos Aires.